Tras la firma de los memorandos, Assad declaró que las conversaciones con Raisi se habían centrado principalmente en cuestiones económicas. Asimismo, señaló que los proyectos en discusión darían un fuerte impulso a las relaciones bilaterales al establecer mecanismos de intercambio comercial e inversión para mitigar el impacto de las sanciones occidentales. Por su parte, Raisi dijo que él y Assad discutieron el desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, subrayando que están decididos a desarrollar las relaciones con todos los países de la región. A primera hora del día, se celebró una ceremonia oficial de recesión a la llegada de Raisi y su delegación ministerial al Palacio Presidencial de Al-Shab en Damasco. Raisi, que es el primer presidente iraní que visita Siria tras el estallido de la guerra siria en 2011, elogió la victoria de Siria al salir de un conflicto de 12 años. Durante la visita oficial de dos días, el presidente iraní mantendrá extensas conversaciones políticas y económicas con Assad. CGTN en español.